Esta es una fotografía del autorretrato de Ignacio Pinazo del año 1900 que se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Barcelona Lo pasé al mármol por indicación de Paloma Herrero Paloma Herrero escribió Conocí a Ángel y a su mujer, María Jesús entusiasta colaboradora de su marido en Las Palmas Admiré la perfección de su obra única en su género y le sugerí el llevar al mármol la obra de otro pintor valenciano genial Ignacio Pinazo por el que siento un especial cariño ya que a él dediqué mi memoria de licenciatura y se mostró entusiasmado Cuando nos volvimos a ver en Madrid me enseñó su obra maestra uno de los autorretratos de Pinazo el que está tocado con un sombrero bohemio La perfección del grabado en mármol es magistral logrado todo a base de la finura de los grises y del blanco un cirujano genial e innovador un originalísimo grabador Ángel Escudero Así se expresaba Paloma Herrero al ver mi obra Este oasis ha salido ayer mismo de mis pinceles Gracias Gracias.